¿Qué es la sala museográfica? Pues allá a la llegada de los españoles, Fray Bernardino de Sagún, mediante sus informantes, narra que ya había numerosos platillos que llevan el nombre mulli o mole, que son platillos básicamente a base de una salsa de chiles con jitomates o tomates, que se espesaba con masa o con tortilla gemada, masa de maíz o con tortilla tostada, y se aderezaba con epazote, hierba santa o hoja de aguacate, esa es la base y había muchísimas variaciones, ellos consumían muchos insectos, incluso ancas de rana. Después esta base prehispánica se fue con el tiempo modificando y se le fueron agregando otros ingredientes venidos de ultramar, que las indígenas llevaron a las cocinas de las casas perollas y de los conventos. Bueno, en la colonia lo que llegó con la llegada de los europeos fueron ingredientes que se fueron incorporando con los años, con los siglos, de hecho la conquista fue el siglo XVI, en el siglo XVII se empezaron a mezclar estos ingredientes, y en el siglo XVIII es cuando tienen una gran expansión de muchos platillos, digamos una situación en esa época que fue el comercio colombiano, ayudó a que numerosos productos llegaran tanto de Europa como de Asia, entonces esto sumado a los ingredientes que ya teníamos en Mesoamérica, en América, es que dan lugar a los ingredientes del mole, no a un platillo mestizo, a un platillo barroco, por la cantidad de ingredientes, por la cantidad de sabores, entonces se va conformando con los años, es muy importante la participación de los conventos, de las monjas y los frailes en los conventos, que cocinaban, que hacían, bueno que hacían como laboratorios sus cocinas, los cocinaban gran cantidad de alimentos, muchas y salados, entre los cuales estaba el mole, en la época colonial se habla de moles, clemoles, pipianes y manchamanteles, esto nos da idea, pues de la amplitud y variedad que fueron teniendo estos platillos, cuya base es el chile y el jitomate. Pues vengan al Museo del Mole para que conozcan los orígenes, la historia y las tradiciones y la actualidad del platillo emblemático y más sabroso de México.